Este temporal nos encontró un poco asustados y alertas a todos. Había como muchos llamados, muchos reclamos, muchas consultas de si era cierto que se iba a venir el agua, si el agua iba a llegar a los 12 metros, tanto a bomberos como a nosotros, como a ustedes. Estas preguntas o estas consultas que tiene la ciudad en sí, la población, para hacernos, a raíz de los grandes episodios que venimos uno tras otro desde diciembre, a esta parte recibiendo de la naturaleza, la realidad... Lógicamente la gente está angustiada y los rumores crecen. La realidad es que se entiende, se entiende de los dos lados, se entiende lo que bomberos nos plantea siempre y la Junta de Defensa Civil, de que hablamos al respecto de que, y sí, se puede venir, y estamos ahí todo el tiempo midiendo a ver en qué momento nos va a llegar el agua y en qué cantidad, pero a su vez también jugamos con que si no llueve, como pasó esta vez, es otra la variación, es otro el recibimiento que tiene el agua. Gracias a Dios hoy viene corriendo de manera espectacular. La verdad es que nosotros, a Recifes, estamos en un nivel bajísimo. Hoy nos encuentran en un nivel mucho más bajo que lo que fue la crecida anterior, digamos, lo que estamos hablando en la crecida de este mes. Pero bueno, había como ciertas inquietudes de la población en sí. Lo que nosotros sí queríamos aclarar en todo momento es que los íbamos a estar informando. De hecho, esta vez no fue necesario decretar la alerta roja, ¿no? Que eso es lo más importante, siempre que la gente confíe en que vamos a estar informando al momento de cómo van sucediendo los hechos o cómo viene siendo la crecida. Estamos preparados para eso, para poder avisar. Nuestra intención desde todo momento, desde que logramos evacuar en seco, es que las familias no pierdan nada de sus pertenencias, nada de sus bienes, ¿sí? De por sí que sus viviendas ya se ven afectadas, aunque bueno, en esta vez fue mucho en menor medida, ¿no? Pero menos las viviendas afectadas. Ingresó el agua más o menos a 13, 14 viviendas, nada más y en poca medida, ¿no? Desigual en todas, pero también porque el comportamiento del agua es desigual. No se encuentra que nos afectó barrios, ahora que no, o que creció más rápido en ciertos momentos y en ciertos lugares que anteriormente no. Pero bueno, la realidad es que estas 12, 13 viviendas a las que les entró el agua no tenían nada adentro porque sus familias habían sido evacuadas desde hacía una semana antes. Así que no perdieron nada de sus bienes. En este momento estamos organizando la vuelta a casa desde ayer. Ya empezamos con la limpieza de todo lo que es la zona de las quintas, calles, ¿no? Estamos hablando porque a esa zona no ingresó el agua. Todo lo que es limpieza de la zona del balneario, la rotonda, calle Belmartino, todo lo que es Valentín Vergara, toda esa zona ya se está limpiando, ¿sí? Y estamos organizando el regreso a casa de algunas familias que en el correr de la mañana de hoy ya volvieron 7 familias a sus viviendas. Ya estamos con un centro de evacuados menos. Hoy en la tarde continuamos con los regresos a casa y también estamos trabajando en conjunto con el área de bromatología y servicios sanitarios con lo que es las fumigaciones y la limpieza de esas viviendas. Ya se entregaron los kits de limpieza a cada una de estas familias para que puedan volver y ya se garantizaron los traslados. Creemos que en el correr de la tarde vamos a estar con 5 familias más que van a estar volviendo, así que si el tiempo nos sigue acompañando, para mañana o pasado ya vamos a estar con la totalidad de las familias en sus hogares nuevamente. Hay familias que cuando vamos ya tienen todo preparado, ¿sí? Y hay familias que las encuentran totalmente en shock, ¿sí? El ánimo es diferente, la situación es diferente y lo que se pierde también es diferente, ¿no? Hay gente que ha podido volver a comprarse sus cosas y hay otros que no. Entonces siempre tratamos de ser lo más prudentes posible en eso, ¿no? Que como hablábamos recién, si bien la experiencia nos ayuda a esto, es todo un trastorno a nivel anímico, físico, porque es un cansancio de empezar a preparar, cargar arriba de los acoplados, descargar en el centro de evacuados o en la casa de algún familiar y lo que se rompe en el medio también, ¿no? Y lo que se pierde y lo que genera estar tantos días afuera de tu casa, más allá de la asistencia, ¿no? Que uno les pueda brindar y el acompañamiento de estar con ellos. La realidad es que es difícil. Es difícil para ellos, para la ciudad, para nosotros, porque todas las situaciones son diferentes y todos venimos cansados y afligidos de la misma manera, ¿no?